Vamos a ver solicitudes de un ban. Deja de llorar un rato, pedazo de perutudo, sos insoportable. Pobre tus amigos que te tienen que bancar. Amigo, perdón, no tengo idea de por qué le puse eso. Estoy segura que fue jodiendo a mi ex. Ni estoy pidiendo el ban, pero me dio pena. De 2022. Ah, estaba jugando al Valorant. Estaba jugando al Valorant. Igual es posible que tenía razón. O sea, es probable y hasta posible que tenía razón. Yo estaba insoportable, seguro. Está bien que igual al que rompe las pelotas así, la full baneo. Me chupa la pija, boludo. Si no te gusta cómo me quejo cuando juego, andate. Listo. Pero bueno, vamos a desbañarla porque es mujer y hay muchos pibes que tienen ganas de hambre. Así que vamos a ver si... No, mentira. Pero vamos a sacarlo, Valorant. Caen a palo el chapo, hijos de putas. Perdón por el comentario. Soy consciente de haber sido parte del hate que recibió. Mirá cómo escribe, recibió. Si ven, sigo a Goncho hace años. Desde que fumaba y tenía el pelo verde. Fue mala mía, lo acepto igualmente. Si no me se la sacan, saludos cordiales. Chau. Está bien, dale. Está bien, no me bardeaba a mí igual. Era una verga, chabón. Uy, este es un perú. Estaba alcoholizado. No dominaba mis impulsos al escribir esa serie de barbaridades. Cualquiera, Goncho en cese. El demente gordo psiquiátrico. Goncho, te quedo conmorto de la gorra plana. No, pero esto fue hace un minuto. Goncho, te quedo conmorto de la gorra plana. Goncho se hace el wos, cualquiera. ¿Eh? No, eso. La gorra me duele porque justo estoy usando una gorra. Él sabía que iba a pasar esto. Pega abajo del cinturón. Igual medio pesado. Muy pesado. Yo no lo veo a... No se trata de alcoholizado porque si lees los mensajes anteriores es igual de pesado, o sea. Goncho gordo de mierda, sacá los anuncios. Me rebañaron de por vida, gato. ¿Qué onda? Se calentó para la mierda este. Lo banco igual. No, qué pesado. Hola, hago mi petición porque no tiene sentido mi van. Solo dije, hola, soy Facundo Videojuegos. Porro cuadrado 455. Yo creo que más allá del mensaje que haya mandado, creo que ya el nick es obvio que es un goma. Ya es obvio que es un pesado. Hay nicks de Twitch que ya anuncian que es un flor de hincha pelotas. Comeme la pija. Y mi cara de afeminado logró que tu vieja me mande nudes al MD. A ver, este otro penal inventado. El primero no fue penal, todo arreglado. Asco, culado, goncho. Decía que Holanda era mejor de Croacia si le hicieron... Mirá cómo es que le hicieron. ¡Dios! Con un penal que no fue uno de suerte y el último que era Donete. Claro, sí. El primer gol fue de penal que no fue él. El segundo fue de suerte. El tercero fue porque los rivales ya no querían jugar más. El quinto gol fue porque cabeció uno pero rebotó en un palo. El séptimo, bueno, chileno. Ojalá tengan suerte y clasifiquen al Mundial la próxima vez. Tengo estudios, soy ingeniero civil. Sabés, no tengo ganas de darme la paja de escribirte bien. No, bueno, igual. Este ya me acuerdo. Amigo, sos muy boludo. No sé para qué era un solicitud de van este. Esto lo escribió así porque él le da paja a escribir bien. O sea, es como que una persona que es ingeniero, en teoría, tiene dos opciones. Una es escribir bien y otra es, ah, me da paja. Mejor hoy escribo mal las palabras. Realmente estúpido. Messi es malísimo, nada. Si ganamos salientes contra Países Bajos, desbañame. Messi sos máquina. Ojalá te mejores. Spring bardeó a Maradona. Le dijo Marquero y yo lo bardeé a él. Es amigo de Goncho y sabía que me iban a bañar. A ver, para, para. Voy a leer esto con la música que corresponde. Spring bardeó a Maradona. Le dijo Merquero y yo lo bardeé a él. Es amigo de Goncho y sabía que me iban a bañar. Pero lo bardié sabiendo lo que me esperaba. Orgulloso de defender al Diego contra cualquiera sin importar quién sea. Que sea un verificado o amigo del dueño del chat y me baneé. Más allá de eso, veo tus streams y sos un capo. No es con vos, Gon. Saludos a vos y a los mods. Vamos Argentina y el Diego. Che, perro y de onda, pero sos tremendo virgen, te ven pendejitos de 10 años y vivís de jugar al Minecraft. Prefiero un falopero que vive del fútbol que un bobo que vive de robarle plata a los nenes. Está duro este, ¿eh? Yo siento que hay que desbañarlo. Voy a explicar el por qué. No me parece que esté bien que lo bardea Spring. No me parece Spring un tremendo virgen que lo ven pendejitos de 10 años y vive de jugar al Minecraft. Para mí el chabón estaba re nuna y flasheó que Spring no estaba bardeando al Diego y seguramente estaba trolleando. Lo voy a desbañar. Te dijo Mufa. Bueno, no importa. Uy, qué pesado. Desmadrenme. No hay razón de van. ¿Dónde está la gordita de Bildu? Lo que están jugando Cadian. ¿Cómo Cacadian? Estanca Mogólico. Callen al retrasado de Estanca. Bien, bien bañado, bien bañado. El motivo es que... Ahí se quede re caliente. Goncho, por 5.000 dólares me vendés un calzón tuyo con restos de huasquita. La palabra huasquita es tremenda. Goncho, léeme, porfa. Jajá, me leyó. Era joda, perro. Pará, no me mees. Te amo, Gon. No quiero tu calzón huasqueado. La tenés que activar un poco. Media engomada tenés que mostrar. Lo bañé yo igual. Es que otra vez. El nick. El nick. Chicos, el nick. El nick te dice todo. Qué loco, che. Un chetito de recoleta opinando de un Boca River. No estaba en un buen momento anímico. De todas formas no fue mala leche. Solo quise hacer un chiste que no salió. Saludos. Es difícil este, eh. Depende del resultado del Boca River. Empate. ¿Y por quién se habrá quedado caliente? Ah, puso River con velarga. Listo. Quitar Beto. Quitar Beto. Puso River con velarga. Goncho, anda a conocer un pico y una pala. Pete vago. Goncho, che, te escuchame. Aguante boca, pedazo de lor. Supo cómo volver, eh. Ojo que hay amenaza arriba. Sí, no pasa nada. Hola, no necesito usar un pico y una pala para ganar plata. Por suerte lo puedo hacer humando porro desde mi computadora. Que seas feliz en la vuelta al chat y aguante boca. Soberbio total. Recuerda por siempre este mensaje que detallaré a continuación. No ganarán el Mundial. Me da pena por Messi por su humildad. Pero tú y los argentinos que son agrandados no se lo merecen. Ay, 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 ay. Recuerda por siempre este mensaje que detallaré a continuación. Recuerda por siempre. No serán campeones. No ganarán el Mundial. En el pueblo. En la plaza. Recuerden. Y ese es Montiel. Siempre. Somos todos Montiel Gonzalo. Vamos. Montiel al arco. ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! Le voy a sacar el veto. Volvé que tenemos una copa dorada de 6,6 kilos de oro para meterte en el orto. Pajero. Hola, Goncho. ¿Podés mostrar la tanga? Hola, Goncho. Perdón por los mensajes que te he enviado el día de ayer. Te quiero pedir disculpas del fondo de mi corazón. Saludos desde... Italia. Esta gente es rarísima. Solo quiero pedir perdón porque dije esto de mala manera. Disculpa, Goncho. Simplemente estaba enojada porque vi que ponías a Dybala en vez de los Chelsea. Cuando claramente se veía que en todos los partidos que necesitaban... Necesitaba un balance en el medio campo con alguien con algo más de marca y pase. Y no tanto ataca directo como puede ser los Chelsea, o Dios Reyes, etc. Me humilde opinión. Saludos. Sigo viendo los streamers aunque no vea el chat. Arre. ¿Cómo arrancó el equipo campeón? ¿Quién hizo el gol? Se acabó. Le voy a sacar el baño igual. Robert viejo culo roto. Goncho me bañaron a mí. Me engancharon a mí solo que le dije cosas al viejo cuando lo estaban flasheando un par jodiendo. ¿Y jodiste, boludo? Tipo a la policía le decís, no, pará. Estábamos todos robando. Me agarraste a mí solo. ¿Sí? Y bueno, ¿qué querés que haga? Mirá la historia de Gaspi. La historia de Gaspi, Gon. Fijate la historia de Gaspi. No voy a volver a hacer spam. De por sí no soy así, pero ese día Gaspi subió unas historias muy raras, muy cuestionables. Me chupa la pija. No te voy a dejar, por pesado. No, me da paja este. Bueno, últimos dos porque ya me caen mal estos. Es sin duda que Argentina se crea en papá de Brasil cuando en el versus no han ganado más juegos ni siquiera tienen más mundiales que Brasil. Ja, 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 ja. Es de risa. Es triste que banean por irle otro equipo que no sea Argentina. Sigo a Goncho hace mucho y siempre he sido respetuoso. Saludos desde Panamá. No te banean por eso igual, te banean por pesado. O sea, por denso nomás te banean. Por molesto. Por hinchabolas. Por rompehuegos. Casi le saco el van. Sos un perro, Goncho. Sos un perro, Goncho. Perdón, solo estaba exaltado por una jugada contra Francia. La puta madre. Mbappé te odio. Sos un burro, Goncho. Sos un burro. No, basta, basta, basta. Pesado.